Bueno, están trabajando los equipos jurídicos de los municipios para atender el tema de forma jurídica y obviamente pues en este trance también va la interlocución con la parte del laudo demandante para que se pueda llegar a algún arreglo. No hay dinero en los municipios que alcance para pagar las cantidades que están estableciendo. Se tienen que tomar acuerdos, pero también yo apelo a la sensibilidad de todas las personas que tienen un laudo pendiente de pago de los ayuntamientos que entiendan que el gobierno municipal no tiene dinero suficiente para hacer frente a toda esta demanda económica. Obviamente es un terreno institucional, es un compromiso institucional el que se está atendiendo. No es un tema personal de algún presidente municipal en turno, sino que bueno, eso fue un descuido de admisión anteriores, el no atender las demandas laborales y bueno, pues hoy estamos atravesando por este tema tan complicado y bueno, que viene a poner en jaque las finanzas municipales. ¿Hasta ahorita dos alcaldes destituidos? En este momento, el día de ayer, se notificó a Macusac y Zacatepec, pero ya ha habido antes destituciones como en Cojutla, por ejemplo, que se han atendido y que se han precisamente solventado en base a acuerdos de pago flexibles para que los gobiernos municipales puedan hacer el pago de estos compromisos.